¿Qué tal? Soy el maestro Rodolfo Rodríguez. Me preguntan sobre la frontera de posibilidades de producción para un caso en el que tenemos dos opciones de producción. Por un lado tenemos la cantidad de producción industrial en un país, en una economía, pero en el otro lado, y como otra opción, como una disyuntiva, tenemos la cantidad de ambiente limpio de la que puede disponer en un momento dado en el tiempo en esa economía. Entonces, principalmente, bueno, la posición donde se localizará la frontera de posibilidades de producción depende precisamente de la cantidad máxima que sea técnicamente posible producir en ese momento en el tiempo y por el otro lado, la cantidad máxima de ambiente limpio que sea posible tener aquí en este punto máximo de ambiente limpio sería suponiendo que no se produjera nada de esa producción industrial. Ahora bien, la forma de la curva depende de los costos de oportunidad. En este caso son costos de oportunidad crecientes. ¿Por qué? Bueno, podemos ver aquí como si queremos ir aumentando, digamos, al pasar de no producir nada a empezar a producir una determinada cantidad y luego ir aumentando cada vez en una cantidad igual. Veríamos que el costo de oportunidad sería por el primer rango, el primer grupo de cantidad de producción industrial implicaría un sacrificio pequeño del ambiente limpio, pero a medida que se produce más, el sacrificio por ese segundo bloque de producción, segunda unidad de producción, ya resultó mayor en cuanto al ambiente limpio que se debe sacrificar. Y entre más estemos aumentando, vemos que los sacrificios de ambiente limpio cada vez son mayores por un aumento igual en cada ocasión de cantidad de producción industrial. Por eso estos sacrificios cada vez mayores que se tienen que ir haciendo se le conocen en economía como costo de oportunidad creciente. Y en caso de que fuera un costo de oportunidad constante, es decir, que no sucediera esto, que al ir aumentando la producción industrial esos sacrificios tuvieran que ser cada vez mayores, sino que fueran constantes, que fueran iguales en cada caso, tendríamos en ese caso una frontera de posibilidades de producción así, en forma de línea recta, lo cual haría que la proporción de intercambio fuera constante entre mayor cantidad de producción industrial y un menor ambiente limpio. Ahora bien, me preguntan por la situación en el caso de que se invente alguna tecnología que ocasione que sea posible producir más, más de todo, que fuera posible alcanzar una mayor cantidad de producción industrial, pero que además esto fuera posible alcanzarlo con energía limpia, que no contamine. Es decir, de alguna manera podríamos tener posiblemente un ambiente más limpio todavía, suponiendo que todo lo que se produzca en esta economía, de este ejemplo, pudiera ser llevado a cabo con energía limpia. Entonces, la cantidad del ambiente limpio que podríamos llegar a disponer podría ser mayor y esto también, al mismo tiempo que tenemos mayores posibilidades de producir, mayores cantidades de producción industrial. Aquí la curva se desplazaría, la frontera de posibilidades de producción se desplazaría hacia afuera en ambos ejes. En ocasiones, las tecnologías solo permiten incrementar la producción, o sea, que la cantidad máxima de producción que se pueda aumentar solo afecta a uno de los dos bienes. En ese caso, solamente se desplazaría hacia afuera en el eje correspondiente al cual estuviera ayudando esa tecnología. Pero en este caso, suponemos que se inventó algo nuevo que genera más posibilidades de producción y además que todo lo que se produzca puede ser llevado a cabo con energía limpia. Entonces, esto nos podría llevar a tener mayores niveles de ambiente limpio. Estamos haciendo la suposición que aún sin producción, esa nueva tecnología permitiría, pues no sé, de alguna manera limpiar aún más el aire. De tal forma que aún sin producir seríamos capaces de llegar a tener un mayor ambiente limpio. Y eso sería cómo se desplazaría la frontera de posibilidades de producción. Espero haya sido de utilidad. Gracias por ver el video.